Hola y bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy les voy a contar cómo es que mi novio coreano me propuso matrimonio. Sé que muchos de ustedes estuvieron esperando este story time. Para los que no han visto el video anterior donde les cuento cómo es que conocí a mi novio coreano, voy a estar dejando el link de ese video en la cajita de descripción, así que primero corran a verlo si es que no lo han visto. Si quieres enterarte cómo es que mi novio coreano me propuso matrimonio, dónde me casé, cómo me casé, pues quédate viendo el video. ¡Comencemos! Primero les empezaré contando cómo es que mi novio coreano me propuso matrimonio y para eso me voy a remontar. Hace dos años atrás, un día antes de navidad, mi novio me propuso salir a cenar porque como muchos de ustedes saben, en Corea la navidad se celebra entre parejas. Aquí generalmente no existe la reunión familiar y no hay cenas navideñas ni nada por el estilo. Simplemente o sales con tus amigos o sales con tu pareja. Entonces mi novio me dijo, mira, para esta navidad vamos a pasarla juntos, vamos a cenar, vamos a ir a comprar algunas cosas. Y como toda pareja cuando sale, ¿verdad? Entonces yo dije, claro. Así que quedamos en encontrarnos en Seúl. Estando en Seúl yo no sabía dónde íbamos a ir a cenar o qué íbamos a hacer porque realmente yo no tenía ningún plan. Simplemente él me dijo, vamos a encontrarnos y yo ya tengo organizado todo. Y yo, confiando siempre, yo, sí, está bien. Entonces nos reunimos y me dijo, vamos a ir a cenar al río Han. Y yo me quedé como que, ¡al río Han! No sé si muchos saben del río Han, pero es un río que cruza todo el territorio coreano. Está en medio de toda la ciudad. Ya puedes encontrar el río Han con un montón de puentes conectados a diferentes ciudades. Y es uno de los mejores lugares donde los jóvenes van a pasar un buen rato. Ya sea de picnic, también hay restaurantes dentro del río. Y está todo muy bonito por el río Han. Yo estaba muy emocionada hasta ahí. Así que dije, bueno, sí, vamos, me encanta la idea, obviamente. Y además porque él ya había reservado una mesa. Porque ustedes saben, en las épocas de Navidad siempre hay como que mucha afluencia de gente. Y más en estos lugares donde que son como que muy populares. Entonces llegamos al restaurante en el río Han. Y ahí nos sirvieron la cena. Hasta ahí seguimos conversando. Y estábamos celebrando. Mientras estábamos cenando, estábamos esperando que llegue ya a las 12 del 24 para celebrar Navidad. Así que cuando llegaron a las 12 en punto del 24, el mozo del restaurante se acercó. Y nos dio un ticket donde que teníamos opción de ganar unos premios. Porque supuestamente era por época de Navidad, ¿sabes? Yo no sabía. Entonces en esos cupones había un montón de premios. Solo tenías que raspar y ver qué es lo que te tocaba. Entonces yo comencé a raspar el mío y él raspó el suyo, el tiquecito. Después de raspar el tique, nos salió de que habíamos ganado un paseo en el bote. Y yo estaba como que, ah, por primera vez en mi vida he ganado algo porque yo soy muy desafortunada. Soy piña, o sea, soy una piña colada. No tengo suerte para nada. Yo estaba súper emocionada porque dije, ah, voy a pasear en bote y voy a ver la vista que tiene el río Han de noche. Y yo estaba toda extasiada de poder subirme al botecito. Así que después de terminar la cena, el personal nos dirigió al bote donde íbamos a pasear. Y nos llevaron a un bote no tan grande, pero tampoco tan pequeño. Era como que regular, ¿sabes? Así que nos sentamos y comenzamos a pasear. Nos dio como que dos vueltas. Y luego de ahí, el señor que manejaba el bote nos invitó a entrar dentro del bote. Y yo ni enterada de que tenía un compartimiento hacia adentro. Yo estaba en shock. La cuestión fue que nos dejó entrar. Y cuando entramos, yo vi como que, wow. Era, adentro estaba súper decorado. Con muchas flores, rosas, peluches. Entonces, había una mesita con vino. También había pastel. Y todo estaba súper mono. O sea, era algo que yo dije, ¿qué? ¿Hemos ganado esto en verdad? Y yo estaba, wow. Y no me había dado cuenta de que entrando al botecito había un cartel gigante. Que decía un montón de cosas lindas. Y al final decía, ¿te casarías conmigo? Pero yo no me había dado cuenta. Porque estaba tan emocionada por el regalo que había recibido. O sea, por el sorteo. Así que nos sentamos. Y me dijo, oh mira, vamos a pasar una película. Y yo dije, sí, claro. ¿Por qué no? Si ya estamos aquí, ¿no? Vamos a ver. Prendí el televisor. Y comenzó a salir un video con nuestras fotos. Y una canción súper romántica. Y ponía unas letras de amor. Y yo estaba como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Hay algo muy rarito. Esto no parece algo que yo haya ganado. Algo anda mal. Yo decía, algo anda mal. ¿Qué está pasando? O sea, me gustaba. Pero yo sentía, ¿qué? ¿Qué? Hay algo como que... Y él me decía, continúa viendo. Y yo, sí, está bien. Y seguía mirando, seguía mirando. Y al final decía, la nariz, ¿te casarías conmigo? Y yo me quedé como que, pálida, tiesa, inmóvil. No sabía qué decir. Y ahí él, arrodillado, abriendo su cajita con el anillo. Y yo, pasmada, total. No sabía qué decir. Yo no sabía si lo que estaba pasando era real o no. Así que, en ese momento, ya cuando se me pasó el shock, le dije, sí, claro, que me caso contigo. Estaba súper emocionada. Comencé incluso a llorar porque no me lo creía. Yo pensé que esas cosas no me pasarían. Que solamente pasan en la tele, en los dramas y en las novelas. Pero me estaba pasando en ese momento. Así que yo me sentí la mujer más afortunada. Y luego, después de eso, celebramos con el vino. Partimos el pastel. Estuvimos pasando un bonito momento en el bote. Tomándonos fotos. Tomé un video de toda la decoración dentro del bote. Que se los voy a estar poniendo por aquí, por algún lado, para que lo vean. Y algunas fotos de ese día. Así que esa fue una propuesta muy romántica de parte de mi novio coreano. Después de eso, ya nada volvió a ser lo mismo en mi vida. Ni en la vida de él. Porque teníamos que comenzar a organizar nuestro matrimonio. Y a ese punto, es que vamos ahora. Ya que al casarme con él, teníamos bien claro que tendríamos que vivir en Corea y no en Perú. Porque él no habla español. Y en Corea tiene un trabajo estable. Así que él no se podía mudar a Perú junto conmigo. Por esa razón, fue que nosotros decidimos casarnos en Corea. Pero para hacer el trámite del matrimonio, yo tenía que volver a Perú a tramitar mis papeles. Ustedes saben, los típicos requisitos para un matrimonio. Para poder presentarlo en la embajada coreana. Y así obtener la visa de esposa. Seguro ahora se pregunta, ¿Y Damaris, cuántos años de casada llevas? Pues estoy casada ya dos años. Aunque no lo crean. Aunque digan... ¿Y cómo nos ha cambiado la vida de casados a mi esposo y a mí? Pues no mucho, la verdad. Nosotros nos llevamos muy bien. Somos como que dos amigos viviendo en una misma casa. Siempre estamos pasándola bien. Creo que lo que nos ha ayudado bastante a nosotros es hablar sobre nuestras diferencias culturales. Porque ustedes saben, yo soy latina y tengo otro tipo de costumbre, de pensamiento. Y quizás lo que a mí me parezca que está bien, a él le parece mal. Pero hablándolo, conversándolo, siempre solucionamos todas nuestras diferencias. Así que por ese lado me siento muy afortunada. Aparte sus padres, a mí me tratan muy bien. No me he sentido en ningún momento que ellos me hayan rechazado. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Estoy muy feliz de haber compartido esta historia con ustedes. Siento que poco a poco estoy teniendo más confianza. Así que gracias a todos los que siempre me comentan. A los que recién se han suscrito a mi canal, muchas gracias. Espero seguir subiendo contenido más seguido. Así que no te olvides de darle like a este video. Y de suscribirte si es que aún no estás suscrito. Recuerda que en este canal nosotros subimos videos todas las semanas. Así que suscríbete y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.